Nulificado, así que poco a poco el equipo mexicano impuso condiciones. Pues nos vamos, nos vamos, no sin antes tener las entrevistas allá abajo con los protagonistas del partido. Muchas gracias, quédense aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Otra vez les damos la bienvenida desde la ciudad de Tepic en México, donde se está disputando una nueva edición, la número 24 de este campeonato Centro Basket, que ya conoce a sus finalistas de la edición 2014. Primero había ganado Puerto Rico y en el segundo turno lo hizo México, que después de 13 años, después de 7 ediciones de esta competencia, volverá a estar en una definición, como hizo por última vez en el año 2001 en la ciudad de Toluca, otra vez como local, ahora en Tepic, irá a definir esta nueva edición del torneo Centro Basket ante Puerto Rico. Le ganó en las semifinales a Cuba en un gran partido, 85 a 70. Gran triunfo de los mexicanos que ya estaban clasificados para el Preolímpico y ahora con este triunfo lo hicieron también para los Juegos Panamericanos del año próximo en Toronto. Pero para analizar un poco lo que fue el partido, vamos a escuchar la otra campana, lo que nos dice la gente de Cuba, en este caso de Javier Justiz, que ha tenido otra vez, otra vez una gran tarea, se ha convertido en una de las gratas revelaciones de esta competencia. Javier, bueno, ¿qué opinión te dejó esta derrota de tu equipo? Pero derrota muy digna, porque hasta último momento le jugaron de igual a igual. Bueno, fue una derrota que, como toda derrota duele, pero tratamos de luchar para llevar la victoria, pero México es un equipo de mucho nivel, tiene jugadores como a John que juegan en el NBA, pero tratamos de hacer lo mejor para llevarnos la victoria. Mañana trataremos de llevarnos el bronce, trataré de hacer lo mejor, que es lo que quiero, todos los días salir a hacer lo mejor y mañana vamos a salir a buscar el bronce. ¿Dio la sensación que la superioridad física en cuanto a capacidad atlética del conjunto mexicano les dolió? ¿Hicieron una defensa que a ustedes no los dejó jugar con comodidad a lo largo de todo el partido? Sí, México tiene una buena defensa, lo ha demostrado durante el campeonato, pero nosotros tratamos de romperla, pero físicamente están preparados. Y bueno, le salió a ellos mejor que a nosotros y felicidades para México. ¿Qué evaluación haces de tu tarea? Nosotros repasábamos, nos dejó gratamente sorprendidos tu aportación en este encuentro, 12 puntos y además 5 rebotes, le metiste dos tapones tremendos a Gustavo Aion, no le respetaste su experiencia en la NBA, nos parece que estás completando un gran torneo. Bueno, el torneo cada vez que pasa cojo un poco más de nivel, ya que es mi primer campeonato, me fijo mucho en figuras como Aion, y bueno, él tiene más nivel que yo, pero traté de superarlo, pero bueno. ¿Estás contento con cómo estás jugando? Bueno, hasta ahora contento, pero sé que me falta más. Trataré en el próximo campeonato a hacer lo mejor. ¿Qué importancia le das al partido de mañana por el bronce? La chance después de varias ediciones de Cuba para volver a subir al podio y además de obtener la clasificación para los Juegos Panamericanos del año próximo. Bueno, defender bien fuerte, porque Dominicano es un equipo que juega también ofensivamente bien. Tiene jugadores que tiran muy bien de perímetro, y lo único que nos queda es defender, porque nos hemos desgastado mucho físicamente con México y mañana vamos a tratar de darlo todo. Javier, muchísimas gracias por el diálogo con VivaAméricas.com. Felicitaciones, más allá de la derrota de Cuba, por la actuación general del equipo y por la tuya en particular. Nos parece que tenés un brillante futuro que si te dedicas con plena intensidad vas a llegar verdaderamente muy lejos. Bueno, gracias y felicidades para México y que trate de ganar mañana. La palabra de Javier Yutis, una de las figuras jóvenes, no solo de Cuba, de toda esta competencia, tiene apenas 21 años, tiene 2 metros 10 de estatura, facilidad de movimiento, si afina un poco su figura, si mejora un poco en lo físico, si se mete un poco más de musculación para tener más potencia, para desarrollarse, para moverse en la pintura. Me parece que estamos en presencia de un jugador de un enorme futuro, de un gran potencial, que va a ser de gran utilidad para llevar otra vez a Cuba a los primeros planos internacionales. Pero claro, hoy enfrentó a un equipo que verdaderamente mostró mucha jerarquía, porque tuvo en el juego interior, tanto con Gustavo Allón, como con Héctor Hernández, algunas de sus figuras más destacadas. El conjunto mexicano controló el marcador desde el arranque mismo, ya al cabo del cuarto inicial, había tomado una ventaja de 13 puntos, se fue al descanso largo de la primera mitad, ganando por 10. Si bien no pudo imponerse en la lucha cercana a los tableros, si bien la lucha rebotera fue bastante pareja, encontró buena eficacia en sus lanzamientos. México tiró un 64% en tiros de 2 puntos, y un 33% en triples para un 55% de efectividad de cancha. Es cierto que perdió más balones de los esperados, pero muchos de ellos fueron con el partido ya sentenciado, cuando la diferencia hacía prever que iba a serle imposible al conjunto cubano reaccionar. Siempre los mexicanos tuvieron el control del juego, otra buena tarea del NBA. Jorge Gutiérrez, sólido, otra vez a los dos lados de la cancha perimesa, demostrando su experiencia, su calidad, la importancia que tiene para este conjunto que dirige el español Sergio Valdolmillos. En definitiva, otra vez México se apoyó en una buena tarea defensiva, encontró posibilidades de correr el contraataque, tuvo buena eficacia en el ataque estacionado, y eso le te permitió quedarse con una victoria que lo lleva a la definición. Algo que insistimos por última vez ocurrió en el año 2001 en la ciudad de Toluca, aquí en México, vuelve a una final del campeonato Centro Basket para disfrutar, para festejar para la gente de México. Pero nos vamos ahora a escuchar a los protagonistas en la conferencia de prensa. El preolímpico del año que viene va a ser aquí en Nuevo León, en Monterrey, con lo cual también es un motivo ilusionante para la selección, para el equipo nacional y para el baloncesto mexicano. Y en tercer lugar, pues, hemos conseguido el segundo objetivo que era clasificarnos para los Panamericanos de Toronto. Así que, bueno, que muy contentos por haber pasado, haber cumplido todos estos objetivos y, pues, pensar en mañana, descansar, pensar en mañana y, como le he dicho a los jugadores, mañana es un partido en los que ahora se han cumplido los objetivos, pero las finales están para ganarlas, ¿no? Nadie se acuerda de los segundos, siempre se acuerda de quién ha ganado un centro básquet, quién ha ganado un preolímpico, quién ha ganado un mundial o lo que sea, pero de los segundos nadie se acuerda y tenemos que ir mañana a por el partido frente a Puerto Rico, aquí en nuestra casa. Jorge, ahí en Sport. ¿Qué le da la enseñanza a este partido? ¿Suscríbete un poquito, arrancando la segunda mitad sobre todo? Sí, bueno, ¿sabes? Estos partidos son complicados porque ya habíamos jugado otras veces contra Cuba. En realidad, Cuba ha crecido durante el torneo y tiene la situación mental de que a poco que hagan le puede ganar, ¿no? Con lo cual, pues, aún respetando mucho al contrario, pues siempre el partido ha ido con ciertos altibajos. Ya nos vamos en un momento dado, ya recuperamos, ya nos vamos. Aún así mantienes también unas ciertas rotaciones, pierdes un poco de tensión en los tiros, en aspectos defensivos y, bueno, son... Estos partidos son complicados. Sí, sin duda, sin duda. Él, yo creo que ahora ya sí que ha cogido ritmo de competición. Evidentemente, en el ritmo defensivo y en el rebote se nota mucho y ahora hace falta que en detalles de aspectos técnicos y tácticos a nivel ofensivo pues que vaya mejorando a nivel posicional. Sí, sí. La verdad que es importante y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Al principio, lo que comentábamos allí en el DF. El Mundial es algo importante con lo que nos estamos preparando, bonito, pero el Mundial empieza y acaba en España, ¿no? Teníamos que trabajar de cara al año que viene y saber que el equipo nacional tiene una continuidad y esa continuidad pasaba por el preolímpico como objetivo prioritario y luego por los panamericanos. Hemos conseguido las dos cosas y evidentemente, pues, es para estar muy contentos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, sí. Lo está siguiendo y sobre todo lo más importante, el presidente lo que ha comentado es que, bueno, apoya el deporte y hay un respaldo institucional para el tema del baloncesto. Él es el que ha dado la noticia de que la celebración del preolímpico del año que viene va a ser en Nuevo León y que, bueno, que está con todo el apoyo para estar con nosotros. Bueno, ahora no va a estar el tema en el partido de hoy, será en el partido de mañana que seguro que harán cosas diferentes ellos y cosas diferentes nosotros. Habrá que estar preparado para mañana. Yo pienso que cuando juegas una final no hay cansancio. Si tienes deseo de ganarla, el cansancio se te olvida. Ya habrá tiempo de descansar, pero quizás de todo el torneo lo más bonito es jugar mañana, ¿no? Y quedarte, intentar quedarte campeón, ¿no? Con lo cual, si tienes deseo y queremos ganarla, el cansancio no va a ser una excusa. Sin duda. A ver, lo que necesitamos es un poco más de continuidad y un poco más de historia. Ahora, al día de hoy, es decir, Puerto Rico exporta tanto a México como en su propio país un nivel de jugadores que todavía nosotros no tenemos, ¿no? Pero, por lo menos, al día de hoy, ya estamos hablando de que podemos competir contra ellos, cosa que antes no podíamos hacer. No. A ver, no lo creo porque ya quisiera, ¿no? Ya quisiera, pero el preolímpico van a estar, ¿eh? Eh... No lo sé, ocho. A ver, sé que se ha clasificado del sudamericano Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay por nuestra parte será Cuba, Dominicana, Puerto Rico y nosotros y tengo la sensación Canadá que entrará de alguna forma serán 10. De 10 hay dos plazas para la Olimpiada. No creo que sea un compromiso hablando de estas elecciones que nosotros tengamos que estar ahí, ¿no? Lo que sí que es cierto, yo decía esta mañana que sí que se abre una luz en el horizonte de ver si es posible a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero para la Olimpiada solo hay 12 plazas, o sea, no son 24, 20 como ahora hay 4 invitación, entonces, la verdad es que es sumamente complicado. Físicamente yo creo que estamos bien, yo creo que se nos nota, físicamente yo creo que diríamos que somos el equipo que mejor defiende de los días que han venido, el ritmo de juego nuestro salto, lo que necesitamos es más trabajo táctico a media pista que todavía hay, sí que estamos un poquito por detrás. Muy bien, regresamos aquí al campo de juego en este auditorio de la gente donde hace minutos no más la selección de México le ganó a Cuba 85 a 70 y se clasificó para la final de esta nueva edición, la número 24 del campeonato Centro Basket donde enfrentará a Puerto Rico. Estamos con una de las figuras del conjunto mexicano con Héctor Hernández, autor de 14 puntos, 4 rebotes aportó para su equipo. Héctor, ahí escuchábamos recién al entrenador Sergio Valdeolmillos y decía México es el equipo que mejor defiende de este torneo. es una satisfacción y ¿por dónde vienen las explicaciones a esto? Bueno, pues yo pienso que gracias al equipo y al esfuerzo de cada uno de mis compañeros, pues defendemos y jugamos defensa en equipo, que es lo que nos ha ayudado a estar aquí y pues bueno, eso lo hemos estado haciendo desde hace tiempo y nos ha estado dando resultados. coincidís en que las victorias o el buen rendimiento del equipo nació de la defensa porque en ataque todavía le falta engranar un poco, han ido creciendo con el torneo, pero la solidez defensiva la mostraron siempre. Sí, yo pienso que son cosas que bueno, cada juego nos está ayudando a juntarnos un poco más y pues bueno, tenemos que seguir adelante y pues bueno, la ofensiva de nosotros viene tras la defensa del equipo. ¿Qué significa llegar a una final? Algo que en torneo centro básquet el equipo no conseguía desde hacía 13 años, pero le están agarrando el gustito de llegar a las definiciones, lo que les pasó el año pasado con ese histórico triunfo en el torneo de las Américas, ahora esta nueva clasificación para definir el centro básquet le están agarrando el gustito a estar en las definiciones. Sí, claro, yo pienso que es algo que hemos trabajado y estamos trabajando para eso, estamos tratando de crecer, tratando de hacer un cambio para el básquetbol mexicano y pues bueno, mis compañeros y yo estamos aquí y pues bueno, ya conseguimos el pase al preolímpico y a los panamericanos gracias a Dios y pues bueno, tenemos que defender casa, tenemos que salir adelante y seguir jugando como lo hemos estado haciendo. ¿Dónde está el cambio este de la selección mexicana de hace un año, un año y medio a esta parte, dos años como mucho con la llegada de Sergio Valdeolmillos? ¿Por qué de un equipo que era noticia por su irregularidad, por sus malas actuaciones desde hace dos años cambió tanto su imagen y los resultados por supuesto? Bueno, pues yo pienso que es este, es el grupo, es el grupo, es la familia que tenemos nosotros, este, somos, somos casi todos de jóvenes, estamos relativamente jóvenes y pues bueno, más que un equipo somos una familia que, que bueno, hermanos que nos queremos y nos defendemos unos a los otros y pues bueno, es lo que nos ha mantenido, mantenido juntos y es lo que nos ha salido a las cosas adelante. Como deportistas seguramente, todos los deportistas de alto nivel anhelan llegar a la definición de un evento en su propia casa, ante su propio público, ustedes mañana lo van a vivir, ¿cómo te imaginas ese momento? Bueno, yo pienso que, que desde ayer estuvo un, estuvo un, un auditorio lleno y pues bueno, toda la gente nos vino y nos apoyó y estoy seguro que mañana no va a ser la excepción, va a venir y nos va a apoyar y toda la gente que nos está apoyando, todas las familias de mis compañeros y las mías que nos están apoyando desde casa y pues bueno, va a ser algo, algo muy bonito y bueno, estamos en la final y no estamos, no nos vamos a quedar conformes nomás con, con, con llegar a la final y, y llegar por esos pases y no, tenemos que ganar y defender caso. ¿Cómo imaginas ese partido final con el antecedente inmediato de lo que sucedió ayer que era un partido que no definía casi nada y sin embargo se jugó áspero, se jugó duro con la máxima intensidad en base a ese antecedente, ¿cómo imaginas el choque de mañana? ¿Por dónde pueden pasar las claves? Bueno, pues sabemos que no es un rival fácil, ellos son muy competitivos, son buenos, tienen muchas, muchos atletas y pues bueno, sabemos que va a ser difícil, tenemos que venir con, con, con todo, tenemos que salir y jugar en equipo para, para, para lograr esa, esa victoria. Una victoria mañana, un nuevo título, ¿qué significaría para el baloncesto mexicano? Porque uno dice, el torneo del año pasado parece más importante que este, que es a nivel regional, el otro fue continental, sin embargo, ¿marcaría una continuidad de que México se mantiene en la elite? Claro, yo pienso que daríamos un, un paso, el siguiente paso y pues bueno, es algo, es algo que, que necesitamos, este, seguir adelante y pues bueno, yo pienso que es algo, algo que podría, podría marcar historia, hace, no sé cuántos años que, que México no, no, no llegaba a una final o no, no ganaba una final, entonces tenemos que, tenemos que dar ese paso y defender casa. Héctor, felicitaciones por la victoria, por la gran campaña del equipo, gracias por el diálogo con Fibamerica.com y ojalá que mañana coronen sus deseos, que, pero sobre todo que salga un gran espectáculo. Muchas gracias, gracias a todos y primero que nada, darle gracias a la afición que nos está apoyando. Gracias. La palabra de Héctor Hernández, una de las figuras de este conjunto mexicano que se instaló en la final, que después de 13 años irá en busca de su tercer conquista a nivel centroamericana. Las otras dos fueron, a ver, las repasamos rápido, en 1965, en la primera edición de este campeonato, también realizado aquí en México, en el Distrito Federal, y la segunda y última conquista mexicana en un centro básquet fue en 1975. Hace 39 años que el baloncesto mexicano no festeja a nivel regional en un torneo centro básquet. Más allá, como insistimos siempre, porque fue histórico, fue muy meritorio, el título hace un año atrás en el torneo de las Américas. México ya sabe que va a estar en el próximo torneo de las Américas, va a ir a defender el título el año próximo, cuando sea otra vez local en la ciudad de Monterrey, aquí en México, porque eso se ha anunciado hoy oficialmente, que el próximo torneo de las Américas en el 2015 será en la ciudad de Monterrey, en México. Allí irá en busca de la defensa de la última edición, la del año pasado en Caracas. Y además, en este torneo logró la clasificación para los Juegos Panamericanos del año próximo. Ustedes están viendo ahí en pantalla lo que será mañana la última jornada, otra vez de dos choques. Primero, irán por la medalla de bronce de República Dominicana y Cuba en busca de la última ubicación en el podio y la clasificación para los Juegos Panamericanos de Toronto. Y en segundo turno, México y Puerto Rico volverán a chocar, irán en busca del título regional. Recordamos que para el torneo de este año, este es el programa para mañana, dijimos, República Dominicana y Cuba a partir de las cinco y media de la tarde, hora de México y la final Puerto Rico frente a México a partir de las veinte, las ocho de la noche. Nosotros nos vamos rápidamente otra vez a la sala de conferencias para escuchar a Gustavo Allón, la gran figura hoy, la rompió, veintiocho puntos, quince rebotes. No, es difícil, la verdad que estoy más serio porque tanta gente que te habla, que te está pidiendo fotos y la verdad que es una pena no atenderlos a todos pero necesito concentrarme si no, pues son son problemas para mí y para el equipo, ¿no? Sí, un pase a Panamericanos bastante bueno, se cumplen los dos objetivos principales, Proolímpico y Panamericanos, ahora ya está por orgullo este partido contra contra Puerto Rico es un muy buen rival mañana tenemos que venir y estar muy serios y respetarlo sobre todo porque el partido pasado es historia y es un nuevo partido, ¿no? Bueno, se esperaba, ¿no? Puerto Rico viene trabajando muy bien todo el torneo hoy jugó también bastante bien contra Dominicana se esperaba que Sergio incluso lo comentaba que lo prefería en la final en la semifinal y la verdad que pues bueno se va a dar es un bonito partido para la gente para la afición lo va a disfrutar para el país y Puerto Rico también deseaba esta final esperemos que sea un buen partido donde no haya conatos de bronca como los que hubo ayer ¿no? Bueno, Puerto Rico yo creo que es uno de los equipos más duros ahora de la competencia y pues claro es la final es un objetivo más grande y tenemos que pensar en que Puerto Rico viene muy serio a ganar el partido también nosotros tenemos que estar muy serios a la hora de llegar a la hora del juego ¿no? ¿Qué sentimiento tiene de estos tipos de bonanza del partido mexicano? ¿De pronto hay complicaciones para asistir a este tipo de torneos? Ya México es un equipo regular es un equipo respetado parece que esto se va a ir alargando por ejemplo el peroníptico con el puesto de Panamericano La verdad que me siento contento porque México ha despertado somos 120 millones de mexicanos tendremos que hacer una selección o hasta dos o hasta tres y ser competitivos en América y en el mundo ¿no? creo que las autoridades ahora están haciendo un poquito de lo que no se hacía antes se necesita trabajar todavía aún más se puede hacer más cosas se puede crecer más pero esto no se puede dar un cambio de la noche a la mañana se lleva despacio deportivamente se está haciendo y creo que las autoridades también tienen que dar ese cambio para que conjuntamente tengamos un mejor básquetbol y así seamos competitivos en América y en el mundo ¿no? Gustavo hablamos de las autoridades del abandonamiento y también el anuncio de que América va a ser en México ¿no? 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 el equipo somos sede otra vez no sé si sea oficial o no sea oficial la verdad no me consta pero bueno es un orgullo tener otro un torneo en casa ¿no? la verdad que que es bonito para la gente para que la gente se empiece a involucrar más con el básquet para que el básquetbol en nuestro país crezca y a partir de ahí pues tengamos no solo la selección mayor sino todas las selecciones estén en primer en primer nivel siempre ¿no? en los mundiales centro básquet preolímpicos premundiales creo que México merece por la gran afición que tiene y merece muchísimas más alegrías de estas ¿no? la verdad que voy regresando me hubiese gustado ir pero voy regresando de una lesión llevo 4 o 5 partidos no puedo arriesgarme meterme en un viaje a México luego volver no descansar bien la verdad que pues arriesgaba bastante ¿no? me hubiese gustado estar es una pena que no pudiera pero bueno fueron también compañeros que son de gran nivel en el equipo y son jugadores muy muy importantes ¿no? creo que cualquiera de los 12 que hubiera ido hubiera estado bien abanderado y bien representada la selección ¿no? no pues la verdad que una disculpa a la afición a todas las autoridades por no haber estado presente pero es mi futuro ¿no? me juego muchas cosas me juego aquí porque no tengo contrato son muchas cosas que platiqué con mi familia y fue una decisión que tomamos en familia para bien de todos ¿no? no todavía sigue igual esperemos que después del mundial tengamos algo algo muy positivo ¿no? no pues la verdad que agradecer agradecido con la gente de aquí en Nayarit y mucha gente de aquí de cercana de Guadalajara de Mazatlán de Sinaloa todas esas partes creo que ha venido a apoyar a la selección y muchísimas gracias a todos que que se sientan orgullosos de esta selección que se va a dejar la piel siempre en la cancha gracias a ustedes buenas noches la palabra hasta ahí de Gustavo Ayón gran figura de este partido cuando recién escuchábamos veíamos la conferencia de prensa nos acompañaban las estadísticas unos números verdaderamente fantásticos de estrella de jugador NBA que está en este campeonato centro básquet dándole jerarquía dándole calidad y demostrando por qué está también en la NBA gran tarea de este pivot mexicano que arrastraba varios meses de inactividad por una lesión en un hombro ya conocida por todos esta fue su primera actuación oficial después de aquella lesión jugando en la NBA y verdaderamente se nota que mejora día a día partido a partido y eso en definitiva es para provecho del equipo y se está viendo en el rendimiento general mucho más sólido lo de México con el transcurrir de los partidos nosotros ponemos punto final a esta transmisión en vivo desde el auditorio de la gente en la ciudad de Tepic en Nayarit en México que ya sabe que mañana estarán definiendo primero la medalla de bronce República Dominicana y Cuba desde las 5 y media de la tarde y a las 8 de la noche siempre hora de México estarán jugando el local la selección azteca frente a Puerto Rico enorme partido con un antecedente inmediato con una victoria peleada dura sufrida de los mexicanos sobre los boricuas en la última jornada clasificatoria y eso nos hace sospechar de que el partido decisivo será verdaderamente mucho pero mucho mejor por eso nosotros los despedimos desde aquí los convocamos para reencontrarnos mañana para seguir en la jornada final de esta edición número 24 del campeonato centro básquet para saber quién es el nuevo monarca quién es el nuevo campeón eso lo vamos a compartir en FIBA América punto com antes y después de cada uno de los juegos les agradecemos que nos hayan acompañado y nos reencontramos mañana con la final del campeonato centro básquet aquí en FIBA América punto com chao gracias Música Música